La sección de pediatría llega hasta ustedes gracias a Panadol Niños. Hola Pri, el estreñimiento es muy frecuente en la infancia y muchas veces no se le da la importancia que merece. Los seres humanos idealmente debemos defecar al menos una vez al día, suave y sin dificultad. No hacerlo puede repercutir en la salud no solo intestinal sino integral del niño, generando molestias como dolor abdominal, pérdida de apetito, fisuras anales y hasta sangrados. Y en caso de no tratarse, a largo plazo puede predisponer a otros problemas intestinales importantes. Los buenos hábitos pueden evitar la constipación en los niños. Lo que comemos influye directamente en nuestra salud intestinal, por eso es importante fomentar que los niños consuman alimentos ricos en fibra, como las frutas, las verduras y las leguminosas. También la hidratación es esencial. Es importante beber abundante agua. La actividad física influye positivamente en el movimiento intestinal, una razón más para fomentar el juego al aire libre todos los días. Otro buen hábito es hacer una rutina para usar el baño y sentar al niño en el inodoro todos los días a la misma hora. La postura en el inodoro es importante. El niño debe quedar bien sentado y con los pies apoyados para que se sienta cómodo y seguro. Si el niño está muy constipado, es mejor buscar atención médica para iniciar un tratamiento apropiado. Además, hay que estar atento a señales de alerta que nos deben hacer buscar atención pronta. Por ejemplo, si el niño presenta dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado en las heces o pérdida de peso. Cuidemos la salud digestiva de nuestros pequeños para que crezcan fuertes y saludables. La sección de pediatría fue presentada gracias a Panadol Niños.